Durante este fin de semana, la estrategia PRAS, Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible se estará realizando en el barrio Torcoroma, ya que el mapa de calor ha marcado una presencia significativa de casos activos de COVID-19 en este sector de la Comuna 2 de Barranca Bermeja. Por este motivo, es importante evitar que siga creciendo la cadena de contagio. Queremos hacerle un llamado a todos los habitantes de este sector para que nos reciban. Estamos desplegando todo el equipo por este sector. Es un equipo especializado para toma y recolección de datos de la estrategia, que cuentan con todos los protocolos de bioseguridad, que son especializados en la toma y la recepción del dato. Entonces, les invitamos a que nos reciban y que nos brinden información para de esta manera prevenir la contención del COVID-19. El equipo que está haciendo la recolección de datos y muestras está capacitado para dicha actividad. Habitantes del sector agradecieron y valoraron esta estrategia, ya que ayuda a identificar casos de COVID-19 con la intención de evitar que se sigan contagiando más personas del sector. Parece un sistema muy bueno porque prácticamente todos deberíamos hacernos esa prueba para mirar a ver si tenemos el contagio o qué. Esa es una prueba muy importante, muy importante porque nos refiere a ver si es que estamos enfermos, estamos llenos de contagios. Entonces, me parece un sistema muy bueno. Estas pruebas son totalmente gratuitas y se realizan sin importar el régimen de salud contributivo o subsidiado o si por el contrario no cuenta con el servicio. Durante todo el fin de semana, la estrategia PRASA estará realizando en este sector de la Comuna 2 de Barranca Bermeja.